Música Ella preguntó con una tranquilidad, como si yo no había participado nunca en nada. Música Después vino al pueblo y andaba en el pueblo, tiene su abuela y su hermano. Y no sé qué pasó, su hermano la echó de la casa y así la conocí yo, que andaba en casa en casa. Pero hay que tener ganas para matar a un hombre viejo, así hay que tener... No sé, yo pienso que no se siente nada, es como matar a un animal. Música Eso es lo que le pregunté a ella, si ella estaba arrepentida de lo que ella ha hecho. Ella fue una prostituta. Fue prostituta ella. Música 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 Música